Gracias a la oportuna reacción de la policía del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, donde se captura a un presunto delincuente y otro es neutralizado, momentos antes de haber cometido un hurto en un establecimiento de comercio. En una persecución, la policía interviene a estos actores, donde en el lugar de los hechos son encontrados los elementos que fueron hurtados, un arma, una motocicleta inmovilizada. Seguimos trabajando por la seguridad y por la tranquilidad de Barranquilla.